Amigos y amigas, ha terminado la jornada electoral y el balance nos presenta una elección inequitativa y con graves irregularidades, que no sólo empañan el proceso, sino que ponen en entredicho los resultados preliminares y el prestigio del partido. Entre las irregularidades que incidieron en la jornada están las siguientes. En buena parte del país perdimos representantes electorales, a más de mil de ellos, por causas atribuibles al sistema informático instalado por el SEM, el cual borró acreditaciones o cambió ubicaciones de los representantes de un centro de votación a otro, o de un municipio a otro, e incluso de un estado a otro. Se impidió el acceso a representantes nuestros debidamente acreditados o en algunos casos se les expulsó de las casillas, inclusive con violencia. Se permitió votar a personas que no se encuentran en el padrón del partido. Hubo relleno y embarazo de urnas, previo y durante la jornada electoral, así como compra y coacción del voto en diferentes estados. Votación atípica en casillas con participación del 100% de electores, como en Oaxaca y Coahuila, por poner un ejemplo. En resumen, en esta jornada electoral, la cúpula del partido recurrió a las prácticas más deshonestas. Ese no es el PRI que queremos, es el PRI que miles de militantes queremos cambiar y que la sociedad rechazó en el 2018. Durante este proceso, lleno de vicios y trampas, hemos recibido miles de denuncias y pruebas por parte de militantes valientes que arriesgaron mucho. Y hubo muchos que han perdido su trabajo por represalias de la cúpula. Aún no hay resultados oficiales y estaremos atentos a lo que las instancias del partido den a conocer. Alejandro Moreno Cárdenas se ha declarado ganador, pero esta declaración carece y carecerá de legitimidad. Así lo saben los miles de militantes que de manera honesta y con mucha esperanza acudieron sin coacción a las urnas, sin más motivación que el deseo de recuperar al partido. Desde esta conclusión de la jornada electoral, hago dos anuncios y una reflexión. Primero, cuento con todos los elementos para impugnar la elección, incluso para lograr su anulación. Por lo tanto, como es mi convicción y como pienso que deben tomarse las decisiones, consultaré sobre este tema a los militantes que nos dieron su confianza y respaldo. Segundo, no nos vamos, no me iré del PRI, seguiré y trabajaré dentro del PRI para luchar por que la democracia real llegue al partido y para defender a la militancia. Ese fue mi compromiso como candidata a la presidencia del PRI y lo mantengo intacto. A los militantes que han confiado en este proyecto, seguiré junto a ustedes para defender la democracia dentro del PRI. Para evitar el abuso de poder y denunciar la corrupción, que es el mayor mal que tiene nuestro partido. Y una reflexión, esta elección ha sido muy importante para el futuro del partido. Hemos trabajado durante años para que la democracia interna avance. Este es un primer paso. Fue un proceso inequitativo y la cúpula derrochó recursos e irregularidades. Pero a partir de ahora, el PRI está obligado a hacer miles de elecciones internas, tanto para cargos de elección popular como para dirigencias, desde las municipales hasta la nacional. Ahí estaremos, al lado del PRIismo. Militantes, levanten la cabeza y sigamos trabajando por un PRI diferente. El PRI de la cúpula se está agotando y vamos a insistir en la lucha por un PRI de la militancia, un PRI de la democracia, un PRI cercano, un PRI sin amiguismos ni compadrasgos, sobre todo un PRI que nunca más olvide a su base. A los miles y miles de PRIistas que trabajaron, lucharon y nos dieron su confianza y su voto, a Pepe y a mí, de todo corazón, gracias, muchas gracias. Les pido que sigamos luchando, porque nuestras convicciones son mucho más grandes que una elección. A los que piensan que este es un punto final, con toda la confianza les digo, este apenas es el comienzo. ¿También van a votar? Se me hace que no tengan su credencial para checar el número. Hola, ¿cómo están? ¿Quién dice? ¿Cómo andan? No, pues venía a traerlo para el representante, pero no trae el nombramiento, pues ya es error ahí del sistema. Ahora sí, nos vemos. ¿Vale? ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¿Vale, vamos! Ah. ¿Vale, si muelao, lo saca que no sube? ¿Vale? ¡Vale, vamos! ¿Vale, si muelao? ¿Vale, si muelao? ¡Vale, si muelao! Gracias.